Hola gente, bienvenidos a EcoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más empecemos con este video Si señores y señoras, tal y como lo ven en el título y en la miniatura Se ha revelado la nómina oficial de los convocados Para representar a la selección ecuatoriana de fútbol del entrenador Gustavo Alfaro Al fin se ha revelado esta nómina de los jugadores que nos representarán a nuestro país en esta fecha FIFA Si bien es cierto se aplazaron o quedaron suspendidas las eliminatorias Pero Ecuador realizará amistosos donde ya ha llamado a los jugadores que estarán en este micro ciclo Podríamos decir que ha realizado Gustavo Alfaro Así lo ha denominado también la página oficial de la federación Ecuatoriana de fútbol Y teníamos muchas expectativas porque iban a haber caras nuevas Novedades, jóvenes, también inclusión de ya experimentados Y que había jugadores que no lo esperábamos Pero que están por su momento que están teniendo actualmente Así que como vuelvo y menciono Pilas que ya se nos vienen los amistosos de la selección ecuatoriana de fútbol Al momento está confirmado uno No se descarta un segundo amistoso Pilas ese partido contra Bolivia 29 de marzo del 2021 En el estadio monumental Banco Pichincha Cada vez falta menos para ver a la selección en acción Y me parece bien Estábamos en un arranque bárbaro En un arranque muy bueno Y esto no los hará perder de ritmo Y seguiremos viendo jugadores que puedan potenciar más A la selección ecuatoriana Así que no le demos más vueltas No enrollemos esto más Y vamos a hablar de la lista que ha dado Gustavo Alfaro el día de hoy 100% confirmada Y ya de manera oficial Vamos a ver Empecemos con Alexander Domínguez Vélez Arfil Hernán Galíndez Universidad Católica Pedro Ortiz Club Sport de Melec Moisés Corozo Liga de Quito Pervis Estupiñán Villarreal España Pedro Pablo Perlaza Liga de Quito Jackson Poroso Boavista de Portugal Félix Torres Santos Laguna Jordi Alcibar Liga de Quito Dixon Arroyo Club Sport de Melec Romario Caicedo Club Sport de Melec José Carabalí Universidad Católica Damián Díaz Barcelona Sporting Club Luis Fernando León Barcelona Sporting Club Cristian Novoa Xochitl de Rusia Gonzalo Plata Sporting Lisboa De Portugal Leonel Quiñones Barcelona Sporting Club Johnny Quiñones Aucas José Angulo Manta Leonardo Campana Famalicao Portugal Walter Chalá Universidad Católica Michael Estrada Toluca México Fidel Martínez Cholos de Tijuana México Y Ángel Mena León De México Estos son los jugadores Que han sido convocados Que han sido llamados Por el profe Alfaro Para esta fecha Amistosa FIFA Donde Ecuador Pues esperemos Que haga un muy buen papel Y nos siga llenando De ilusión Como ya nos ha tenido En esos partidos Y en el arranque De las eliminatorias De paso Esto también Nos prepara Para cuando se reinicien Las eliminatorias Y para la Copa América Que está A la vuelta De la esquina Así que vamos Selección Como mencioné Tenemos muchas novedades En un video anterior Yo ya les adelanté Varios convocados Creo que me faltó Aquí Piero Incapié Pero que iba a ser convocado Tuvo unos problemitas En Argentina Y por eso Prefirieron mejor Llamar a otro jugador Así que ese es el tema De Piero Incapié Pero por lo demás Todos han sido convocados Los que mencionamos En ese video Que analizamos Y ahora si Como menciono Hay caras nuevas Hay jugadores Que se han ganado Su convocatoria Y que por eso Los ha llamado El profe Gustavo Alfaro De arqueros Tenemos a Alexander Domínguez Hernán Galíndez Y Pedro Ortiz Aquí no hay mayor novedad Estos arqueros Han sido los convocados Incluso en las últimas Partidos Que tuvo Ecuador En las fechas De eliminatorias Así que No hay muchas caras nuevas En este sentido Me hubiera gustado Verlo a Ceballos De Olmedo Creo que tiene mucho potencial También le hubiera ayudado A motivarse Es un jugador joven Y que es un gran Gran arquero Que puede servir a la selección De todas maneras No lo llamaron No es que estoy desconforme Más bien Lo contrario Me parece Grandes arqueros Los que han llamado En este proceso Pero de igual manera Me hubiera por ahí Gustado verlo A José Gabriel Ceballos Para que se motive Para que sepa Que pueden contar con él Y que es un grandioso Arquero Después Moisés Corozo No hay mucha duda Suele ser convocado Pedro Isestupiñán Que es el titular Por izquierda Pedro Pablo Perlaza Igual Suele ser convocado Y acá una de las caras nuevas Jackson Poroso Que milita en Portugal En Europa Donde esta temporada Ha sido un poco regular Para Jackson Ha tenido minutos Ha sido titular Ha marcado gol Entonces me parece Que fue merecida Su convocatoria Un defensa Pues que Ha estado en la selección Histórica De Jorge Célico Que quedó campeona De su americano Tercero del mundo Entonces Jackson Poroso Muy muy interesante Defensa Que han llamado Para la selección Ecuatoriana De fútbol Después tenemos A Félix Torres Que acá no hay ninguna duda Merecido completamente El 2021 Lo arrancó De manera Inmejorable En el equipo De Guillermo Almada Temporadón Que se está haciendo Félix Torres Y que por eso Lo hacen llamar A la selección Si bien es cierto Ya fue convocado Pero ahí generaba dudas Actualmente creo que No genera dudas Porque está en un muy buen nivel Félix Torres Jordi Alcibar Que igual suele ser convocado Que está en muy buen nivel Por eso No me sorprende Romario Caicedo También un gran jugador Que merecía su llamado A la selección La está rompiendo En el MLE Y por eso Me parece correcta Su convocatoria Al igual que Dixon Arroyo Perfecto Son dos jugadores Balbartes En el club Sport de MLE Que han tenido Un subidón Muy muy alto Y que son Piezas fundamentales En el equipo De rescalbo Que lo hacen mejorar Mucho Y que por eso Bien merecida Su convocatoria José Carabalí Igual joven Jugador de la Católica Muy desequilibrante Muy rápido Gran gran jugador Y también Me parece que está Bien interesante De verlo A José Carabalí Damián Díaz Acá Va a haber Mucho tema mediático Personas que estarán De acuerdo Personas que no Pero al final O sea Digamos lo que digamos Por datos Es el mejor jugador De la Liga Pro 2020 Porque se lo ha ganado Porque así lo declaró La Liga Pro Y que en 2021 Está en un muy buen nivel Aparte de que el amistoso Va a ser en un monumental No creo que se merece Una oportunidad No me voy a meter En el tema De que si está bien O está mal Cada quien tendrá Su opinión Pero al final Lo llamaron A Damián Díaz Luis Fernando León Que está recuperándose En Barcelona También me parece Correcta su convocatoria Cristian Novoa Gran nivel En el Sochi En Rusia Igual aporta Experiencia A Ecuador Gonzalo Plata Nada que decir No Gonzalo Plata Nada que decir Sabemos que con la selección Es un tremendo crack Leonel Quiñones Que se ha ganado La titularidad En Barcelona Johnny Quiñones Que la está rompiendo En el Aucas José Angulo Que ha iniciado Un 2021 Muy pero muy bien Haciendo goles Está rompiéndola También en el Manta Por eso me parece Acertada su convocatoria Leonardo Campana Esta es una De las sorpresas No sé si lo hace El Profe Alfaro Como para motivarlo Un poco A Leonardo Campana Viene recientemente De salir de una lesión No ha tenido Una temporada regular Sin embargo El Profe Alfaro Pues lo convoca Yo creo que Podría haber Otro delantero Por ahí Pero Carlos Garcés Pudo haber sido uno Habían Más delanteros Pero bueno No lo considero así Leonardo Campana Es llamado a la selección Y como menciono Es uno de los puntos Que me sorprende Pero no estoy quejándome Por lo que ha llamado Gustavo Alfaro Walter Chalá Merecidísima Su convocatoria Este jugador es un crack Y que puede aportar Muchísimo a la selección Michael Estrada Que incluso estuvo vinculado Esta semana Con Boca Juniors No se pudo dar Pero Delantero titular De la selección Junto a Ener Fidel Martínez De igual manera Que arrancó muy bien La temporada Que en estos últimos partidos Ha tenido un bajón Muy importante Pero que bueno Por eso mismo lo llama El profe Alfaro Para ver si es que Se puede motivar Y también tener En buen nivel Que inició el 2021 Ángel Mena Una de las mayores figuras Que tiene Ecuador Entonces aquí no hay nada Que discutir Entonces estos serían Los convocados Por Gustavo Alfaro Que les parece En un global Me parece una buena Convocatoria Y que tenemos jugadores Para ponernos al frente De cualquiera Y hacer un gran partido Confiamos en usted Profe Vamos mis muchachos Vamos mi Ecuador Vamos mi selección Y no olviden Todas las novedades De la tri Aquí en EcoSport Suscríbanse Los quiero Hasta luego Y no olviden